¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, yo soy Legpe Kim y estamos continuando con PBC Tagarden Warfare Road Tour Millón de Monedas, parte número 4 Y bueno, nos quedamos en la parte número 3, la parte pasada, pues sí, obviamente, si no, no sería la parte 4, sí, por Dios, por Dios Pero bueno, mi punto es que como ustedes saben no nos fue demasiado bien en la parte pasada Porque, aparte de que nos metieron en una partida empezada, mi equipo no era el mejor Por lo cual tuvimos unas dificultades técnicas por ahí, pero nada que no se pueda solucionar en una partida de jardines y cementerios Así que vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión, creo yo que no está tan empezada esta situación, así que nos puede ir bastante bien Y bueno, recuerden que los videos de jardines y cementerios, o más bien la modalidad, es bastante larga, así que nos espera un largo video También obviamente depende mucho de qué tan pro sea mi equipo, de qué tan pro sea el otro, si defendemos mucho, si no defendemos nada Si nos capturan y simplemente a mi equipo le vale gorro, como en esta ocasión, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver qué tanto podemos hacer, mi guis, espero estén disfrutando la serie Me da mucho gusto que le estén apoyando, de verdad me agradezco infinito Y bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Recuerden también dejarme sus sugerencias en los comentarios Saben que sus sugerencias siempre son tomadas muy en cuenta Así que, no se olviden de eso, mi guis Y bueno, tomando un poco, haciéndoles ya la plática Para que no digan que la Kim es bien aguada en sus videos y no les comenta nada Pues bueno, vamos a hacer la plática, mi guis, ¿ok? Y bueno, una de las cosas, de las primordiales cositas que les quiero comentar Es que bueno, ustedes saben que recientemente abrimos Facebook, ¿ok? Tenemos página de Facebook recientemente La acabamos de abrir hace nada Yo creo que no tendrá ni como dos semanas de que la abrimos Y prácticamente se abrió porque muchos de ustedes votaron a que sí se abriera, ¿no? Porque muchos de ustedes dicen Bueno, Kim, es que la verdad es como en opiniones, ¿no? Se rompieron muchos géneros porque Vaya, muchos opinamos distinto Pero bueno, básicamente ganaron las personitas que votaron porque sí se abriera la página, ¿no? Si sabía que ibas a hacer eso, no lo sabía Pero si te leí la mente Ay, aparte ni me mataste tú No, bueno Así que yo les digo esto porque sé que muchos de ustedes no siempre van a estar al pendiente De lo que se haga en un canal, de lo que se haga en otro canal O sea, es como que tienen vida también, ¿ok? Y no pueden estar 100% enfocados a ver a qué hora se le ocurre al youtuber hacer algo nuevo, ¿no? Entonces por eso es que siempre trato de informarles todo lo que pasa en nuestro canal, ¿sale? Para que ustedes no se pierdan de nada Y sobre todo yo sé que a lo mejor es una noticia un poco repetitiva Para algunas de las personitas que sí están, digamos, más al pendiente del canal, ¿no? Pero hay personitas que no pueden Así que, pues bueno Yo trato de hacer lo más equitativa posible con todo mi equipo Si deja de burlar Y es más, lo voy a revivir para que te duela Ah, bueno, donde se hubiera quedado se me revivía, ¿no? Entonces, este... Por eso es que lo digo, Miggis, más que nada, ¿sale? ¡Ah, ya me voy, ya me voy! Estaba totalmente acorralada Pues es que era un mecánico y un soldado Entonces aquí abajo en la descripción les dejo el link Miggis, ya siempre va a estar de cajón Porque me llegan muchísimos tweets preguntándome que qué onda Desde cuándo tenemos Facebook, les digo Entonces, bueno, por lo mismo Pues trato de decirles ¿Qué pecs, no? ¿Qué pecs? Para que no digan Que aquí no le están Así que, bueno, vamos a ver qué tal se pone esta situación Este roxo Este roxo me lo poteó Y llevamos varios kills, ¿eh? Digo, apenas está empezando la partida Pero, oiga, no nos está yendo nada mal Let's go Ok, hay que defender también base Porque a veces, eh Se nos olvida que hay algo que defender Y matamos y matamos Y realmente es que no nos preocupamos de lo importante Uy, no, qué mala que me querría ¡Vámonos, Kim! Let's go No manches, que por qué Un duelo tan épico se puso Ok Vamos a continuar Hijo de tu maíz Vamos súper bien También recuerden que, pues, una de las cosas El objetivo principal de esta serie Es llegar a un millón de monedas Y yo sé que no puse de límite un tiempo Bueno, en el primer capítulo dije que dos semanas Era como mi objetivo, ¿no? Pero realmente es que no es un límite Si no es un objetivo Y aquí, pues, muy distinto mill Pero de todas maneras, vamos a ver, ¿no? A ver qué tanto podemos hacer Nosotros los migis somos muy pros Así que yo creo que sí podremos lograrlo Si no tan rápido O por lo menos tampoco tan alejados de nuestra meta, ¿no? Así que vamos a darle Y, oigan, el soldado que pex Y también, pues, debemos de tratar Además de jugar al objetivo, claro está Porque también por eso estamos variándole en modalidades Tenemos que tratar de matar lo más que podamos Para que no nos tardemos tanto en juntar las monedas, ¿saben? Porque aquí, bueno, también cuentan Demasiadísima, demasiadísima Las kills para que te den más monedas Y así Ok, aguanten, aguanten ¡Ay, ay, ay! ¡Me siento corralada! ¡No! ¡Mamá! Bien, vamos con casi cuatro mil monedas Más las de que nos den de bonificación Yo creo que nos van a dar como dos mil de bonificación Por completar partida Vamos bien, ¿eh? Vamos bien Porque, miren, si nos chutamos de... Híjole, es que está complicado Porque por lo mismo de que no estamos jugando La misma modalidad todo el tiempo Habrá veces que no alcancemos a juntar Ni cinco mil monedas, ¿eh? Que fue lo que nos pasó la vez pasada Juntamos, creo que dos mil Entonces, híjole Esas modalidades me va a doler mucho jugarlas Pero ni pex, ni También hay que variarle Para que no se vuelva repetitiva nuestra serie, ¿no? Para que la disfrutemos lo más que llegara ¡Ay! A la acera for the win a la king Bueno, oigan A comparación de mi equipo Creo que no voy nada mal, ¿eh? Sinceramente Y aparte, estamos defendiendo Como todos unos chocnores plantidos ¡Let's go! Estaría bien que los zombies Se pusieran trucha Y capturarán, ¿eh? Porque Vaya Quiero que dure un poco más esto ¡No mató a nadie mi frijol! No, pues ya estuvo ¡Yi! No manches Qué chafas los zombies, ¿eh? Y nosotros Qué buenos ¿Cuántas? Siete mil ¡Chin! Uy, les digo, amigos Bueno Pues, la verdad De dos mil a siete mil Creo que hay grande diferencia Así que, bueno Espero que hayan disfrutado esta partida No duró mucho Creo que duró como nueve minutos O algo así Pensé que iba a durar más Realmente, pues, de eso Se va a jardines y cementerios Y llevamos en total Casi diecisiete mil monedas En cuatro En cuatro Capítulos de nuestra serie Así que díganme Qué tal lo están viendo Y no se olviden De dejar su super like Para seguirla apoyando Y que se continúe Así que Nos vemos en la parte Número cinco ¡Migis! ¡Bye!